Me encantan las sorpresas, sobre todo si salen bien, ¿no? Bueno, buenas noches, ahora sí, bienvenidos. No he podido decir nada porque quería apurar al máximo la sorpresa para Berta. Berta. Bien, hoy está en el aire Roco Varela. Roco Varela ha dejado de ser presidente de la conferencia episcopal. Oh, oh, oh. Sí, no se nota que estaba ensayado. Bueno, no pasa nada. Se va Roco. No me caches la mar salada. Con lo bien que lo estaba haciendo. Si cada vez que entra en una iglesia le hacen la ola a todos. Eh, Roco es in the house. Bueno, ya más en el tono suyo. Hasta las femen le gritaban el otro día, queremos un hijo tuyo. Eso se, no, no, esto se lo han dicho de verdad. Eso solo lo escuchan las estrellas del pop y Roco Varela. Y se va ahora, mira qué mal momento. Justo ahora que Gallardón iba a convertir el país en un parque temático para católicos. Y se va. ¿A dónde vas, hombre? Hombre de Dios, nunca mejor dicho. Eso sí, antes de irse, nos ha regalado uno de sus discursos más progresistas. Se ha quejado de que peligra la unidad de España. Se ha quejado del matrimonio homosexual, y dale, y dale. Se ha quejado del aborto, que estaba Jesucristo así en la iglesia y dice, tío, lo has clavao, lo has clavao, eh. Roco lo has clavao, Roco and Roll, Roco and Roll. Que hasta que eso se ha hecho... Roco and Roll. Ha sido un palo que me queda en el convento, pero en toda regla, ¿sabes? Y dice, yo me piro, pero os vais a enterar. Bueno, este hombre es conservador. Es tan conservador que hace la comunión con Fanta de naranja. Sí, porque el vino él lo ve demasiado rojo. No le gusta. No le gusta. Sí. Bopo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy buenas noches. Buenas noches, muy buenas noches, muy buenas noches, muy buenas noches. Roco acaba una era y pregunta otra, ¿la de las cavernas? Y para terminar, atención, porque sabemos en exclusiva cómo va a ser la despedida de Roco, porque nos lo han contado los clics. A Roco le van a despedir las Flos Mariae. Sí, señor. Lo como se merece a lo grande. Sí, señor. Las clics Flos Mariae, no había visto. Bueno, pues el vínculo con Flos Mariae tiene lógica, porque Roco siempre ha sido como una loncha de queso en un estado laico prezo. ¿No? Bueno, el nuevo presidente será Ricardo Vlázquez. Le conocen, ¿verdad? Yo tampoco, yo tampoco. No sigo mucho esa actualidad, ¿vale? Dicen que es más moderado, que tampoco es muy difícil. Y defiende una vuelta al Evangelio, como el nuevo Papa. Esperemos que cumpla y que Dios le pille confesado. Y también está en el aire Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Ahí está, el bigote. Un hombre que reconoció que se le había aparecido Chávez en forma de pajarito. Sí, tú ríete, pero esto ha pasado. Bueno, tiene un país, Venezuela, bastante dividido, ¿eh? La economía cae en picao y tal, pero él dice, no, yo voy a estrenar un programa de radio. Y va a hacer un programa de radio. Se llamará, esto es real, En contacto con Maduro. ¿Eh? Maduritos, Maduritos. Ya sé, ya sé. ¿Creéis que iba a hacer un full monkey? Eso tenía que haber hecho cuando hablaba de Ronco Varela. ¡Toma Ronco Varela! No, 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 no. A ver, así será la promo del programa, En contacto con Maduro. Espéralo. Si te van los maduros, estás de suerte. Nicolás, 51 años, latino. El mostacho más famoso de la tele. Te recibo en chanda, con el pajarito de Hugo Chávez en la mano. Bien dotado, borras para todos los gustos. Hago populismo por delante y por detrás. ¡La lucha sigue! Llámame ahora para iniciar revolución bolivariana o lo que surja. Multiplica tu placer. Como Cristo multiplicó los penes con final feliz. ¿Cristo multiplicó los penes? Madre mía, ¿cómo lo estudié hace tantos años? Yo no me acuerdo. Yo creo que eran panes y peces, pero bueno. Oye, En contacto con Maduro es el programa que también parece el estado de WhatsApp de Sun Ji, la esposa de Woody Allen. Pero bueno, con el programa de radio, Maduro quiere que los venezolanos puedan manifestar su... La has pillado tarde, ¿no? Bien. Sí, no pasa, no pasa. No pasa. Sí, sí, sí. Oh, 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 oh. Hay uno que sale a las dos diciendo... Oh, oh. Madre mía lo que ha dicho apenas al empezar. Bueno, digo que en este programa tú, los venezolanos, dice, dice que podrán manifestar sus quejas contra el gobierno. Sí, sí, sí. La gente llama y él contesta lo que le da la gana. Aquí lo llaman programa de radio, allí lo llaman radio, aquí lo llamamos congreso de los diputados, ¿sabes? Que también sería para meterle una emisora de radio eso. Eso sería guapo de escuchar. Y ya para acabar quiero hablarles de la alergia, ¿vale? Según un informe de la Achus, vale, esta primavera será, sí, de alto riesgo para los alérgicos. Cuidado. Con el invierno que llamábamos enfermedades, cuando ya te recupires, ¡pumba! Viene la alergia. Se pondrá enferma hasta la abeja maya. Para los más jóvenes, la abeja maya era una abeja que salía por la tele y le daba todo igual porque vivía en un país multicolor. Como Rajoy, pero en abeja, ¿sabes? Bueno, de hecho, están las hemerotecas. Esto está en las hemerotecas, ¿eh? En un país multicolor vivía una abeja bajo el sol y fue famosa en el lugar por su manera de bailar, ¿sabes? No, por su alegría y su bondad. Bueno, el presidente de la Achus, que es una asociación, José María, hola, Guibel, hola, Guibel, hola, ¿qué has, eh? Ha dicho este señor que este año viene calentito. El polen, ¿eh? No él. Él es el que haga lo que quiera su vida. Las autoridades médicas ya están en alerta. Y protección civil también. Tú dices, ¿protección civil por qué? Por si Berto estornuda. Sí, sí, tú ríete, tú ríete, tú ríete, pero Berto en una playa estornudando, eso produce un efecto y los surferos están todo... Cuando le ven llegar, estornuda, tío, estornuda. Bueno, Berta, bien, que tú no ves, a ti, a pesar del nombre, te han puesto una cosa proporcionada. Muy bien, muy bien. Bien, oye, no sé, te digo una cosa, ¿qué faena lo de la alergia? ¿Qué pasa con las alergias? Ya está bien con el tema, ¿no? Hemos llegado a la luna, ¿no podemos arreglar esto? Que se te ponen los ojos rojos, moqueas, estás como atontado, que dices, esto es que respiras el polen. ¿Lo respiras o te lo has fumado? ¿Qué pasa con el polen? Aquí en el polígono se ven muchos alérgicos. La culpa es de las flores, que son muy bonitas, eso es verdad, pero se reproducen raro. La flor, al estar ahí clavada, estática, la pobre hace lo que puede. Entonces, cuando ella quiere mandanga, ¿qué hace? Coge al polen y lo tira. Sí, esto es así. Lo tira y ya se despreocupa. Y ella sigue a lo suyo, con su cosita. Y el polen, venga, 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 por ahí, a lo loco, a lo loco. Se mezclan polens con otro, ¿qué haces tú aquí de amapola? Cállate, geranio. Bueno, y tú por ahí con tus fosas, venga, venga, venga. Eso es como entrar en una orgía, ¿sabes? Y tú no te enteras. Bueno, Berto sí, Berto sí. Berto ha puesto hasta peajes aquí, ¿sabes? Pero el polen, el polen va a lo loco, a lo loco. Esto es como darle un bonobús a tus espermatozoides. Sí, y que tú eyacularas. Perdonad que hable así, perdonad que hable así. ¿A qué hora es? Sí, es como si tú eyacularas y tus espermatozoides salieran de la habitación y se fueran por ahí. Por ahí, ¿eso qué sería? Una guarrada. Podría evolucionar un poco el tema polen, hombre. Me estoy cabreando ya y eso que no lo ha pillado. Apuntarse a Badoo, por ejemplo. Graminias solteras, coño. Total, si dentro de unos días, yo os quiero decir, si dentro de unos días notáis que os cuesta respirar, que se os hinchan ciertas partes del cuerpo, una de dos, o tenéis alergia o han vuelto a subir el IVA. Lo más seguro es que sea la segunda opción. Las cero y diez minutos, no ahora menos en Canarias, en el aire.